Con respecto a este proyecto del teleférico, pues creo que hay un buen ambiente para que se lleve a cabo, pero nosotros en la Comisión de Jurídicos, que nos tocó verlo, estuvimos analizándolo y realmente es un proyecto gigantesco, lleva mucho trabajo, comenzando por un plan que nos van a solicitar de impacto ambiental al estar en una zona protegida. Entonces, consideramos que lo ideal para este caso es que se conforme una comisión específica para que vea el tema. Es un proyecto que podría tener unos grandes beneficios al cantón, a la zona, por la parte turística, pero somos conscientes de que es muy grande y son muchos los actores que tienen que incluirse acá. Así explicó el regidor Runy Monge la propuesta de un teleférico en nuestra zona desde el punto de vista de la Comisión de Jurídicos. La formación de un grupo especial que analice el tema dejó varias opiniones en el seno del Consejo Municipal tras la sesión de esta semana. Que tiene que ser una comisión, pero de muy alto nivel, ¿verdad?, porque sabemos que debe estar integrada, debe haber personas que conozcan de derecho y de derecho internacional, ¿verdad?, porque para que eso sea una realidad tenemos que tener claro que todos los estudios y todos los permisos que hayan bajo la legislatura costarricense apoyen este proyecto, de manera que no se convierta luego en una embarcada, diríamos, ¿verdad?, en un desperdicio de recursos, porque sabemos que ya hay un montón de trabas jurídicas que hay que aclarar bien, entonces sí tiene que estar formado por personas de un amplio conocimiento de derecho, ¿verdad?, no solo derecho nacional, sino también internacional. Vamos a necesitar julano, 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 y que se integren julano, 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 y que haga un estudio o de una vez una comisión de alto nivel. Es que ahí es donde está la gran pregunta. ¿Qué tipo de comisión o quiénes deberían integrarla? Y no sé, que le dé un poco de claridad al asunto, el señor asesor legal de este consejo, para saber o quiénes, cuáles personas deberían integrarla, o cuáles organizaciones, cuáles instituciones, porque no queda tan claro cómo se integraría. Yo creo que estamos como no ofreciendo la mejor información, así con toda la claridad. Creemos, es que vamos a, lo que se tiene que conformar es una comisión nuestra, municipal, para ir llamando a los diferentes actores sociales, para ver, para que, interesados o no, con el conocimiento en el tema. El tema del teleférico sigue sonando en nuestro cantón y dejando opiniones variadas en los diferentes sectores.